Nos vamos a ir a un barrio de Córdoba, nos vamos a ir a Juniors, porque allí hay una persona muy querida, muy especial, que nada más y nada menos está cumpliendo 100 añitos. Y es la vecina más longeva del barrio y se llama Rosita. Andy, adelante. Estamos con Rosita, Rami y Lagarto. Mirá, vamos a brindar con Rosita, ahí le estamos prendiendo la vela, estamos sirviendo el champán. Mirá vos, qué bien. Rosita, esto es para vos. Acá estamos con Elba también, que es nuestra asistente para celebrar junto a la familia aquí de Rosita. Feliz cumpleaños, Rosita. Lagarto, Rosita tiene 100 años hoy, justamente. Tiene un hijo, dos nietos y dos bisnietos, aquí están todos junto a ella. Rosita, feliz cumpleaños. Contenta por llegar a... ¿Pensaste llegar a los 100 años? Gracias a Dios, está sana. Sana, está lúcida, sana, asistida siempre por tu familia y querida, que eso es lo importante. Muy bien. ¿Hace cuánto vivís en Barrio Junior? Porque sos una eminencia aquí. 50 años. 54. 54. Desde el año 54. 4. 65 años. Y esta noche Lagarto va a haber fiesta en el Club Junior, lógicamente, está aquí en Arenales, a tan solo 150 metros. Han preparado a la familia... Mirá, qué rico la chica. ...un cumpleaños especial. Pepe, vos sos el hijo. Sí, señor, yo soy el hijo. Hemos preparado una fiesta en el Club Junior, dado que mi hermano ha sido también de la comisión directiva y somos del barrio de toda la vida. Y la idea es festejar con la familia, con la gente del barrio. Sí, familia y amigos. ¿Podemos caer nosotros de pe... Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ya están invitados. Bueno, Lagarto, vamos a brindarte, parece, mientras repartimos la torta, los sanguchitos. Feliz cumpleaños para Rosita. 100 años, se está cumpliendo hoy, 2 de noviembre. ¿Cómo, cómo? Gracias por haber venido ustedes y conocernos acá. Es de esto. Un placer para nosotros, Rosa. Ahí está, salud para todos. Salud para Rosa, que sigan bonita. Muy bien. Feliz, ahí está. Que nos cumpla Rosita. Que nos cumpla Feliz. Que nos cumpla Feliz. Que nos cumpla Feliz. Acá, ahí, tenemos allí. Muy bien, ahí. Ahí está, Lagarto. Increíble la fiestita que tenemos ahora. Que tome la vela. Y después va a tener que dormir en la siesta, Rosa, para aguantar a la noche. Sí, no, 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 no estoy muy dormida. Bueno, nos estaban esperando desde bien temprano, le contamos a la gente. Y, bueno, ya estamos listos nosotros para comer un sanguchito, cortar la torta. Muy bien. A Rosa. Y le agradecemos también a la familia, a Elba, que nos han esperado aquí junto a todos. Que tople la vela. Bueno, muestrame a la familia, muestrame a la familia. Sí, ahí, que están. Qué fuerte. Claro. Soplá la vela. Soplá la vela. Ahí estamos. Muy bien. Hay que soplá. Ahí está. Muy bien. Bueno, felicidades para Rosita. Ahí está. A los 105 nos volvemos a festejar, ya tenemos. Ya nos volvemos a festejar a los 105. Bueno, muestrame, Andy, a todos los amigos que están ahí, así los conocemos también. Que son familiares de Rosita. Familiares, vecinos. Ahí están. Salud, salud. Muy bien, ahí está. Bien. Muy bien, ahí está. Gracias por el amor, por el ser preciente. Qué bueno, muy bien. Qué lindo. Bueno, bárbaro. Le mandamos un beso grande, Rosita. 100 años estamos. Bien, Rosita. Qué bueno. Bien, ¿eh? Muy bien, Rosita. Bueno. Un beso, un beso grande. Rosita, feliz cumple, que la pasen lindo. Es la vecina más antigua del barrio. Claro, claro, claro. Bien. Rosita, sí. ¡Ah, te mando un saludo a esos sagantes que lo he visto toda la vida! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ah, vamos, Rosita, todavía! Bueno.